Ya no estás más a mi lado, corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte Para hacerte sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adoraré de par mi religión En dos pesos yo contrabas El carro que me enfrentaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender todo el bien, todo el mal Que me entierza mi vida Apacándola después Hay que vida tan oscura Sin tu amor no viviré Siempre fuiste la razón de mi existir Adoraré de par mi religión En dos pesos yo encontraba El calor que me brillaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Oh, como no hay otro igual Que me hizo comprender todo el bien, todo el mal Que me dio luz a mi vida Dime la pasión Atacándola después A la llenuridad tan oscura Après la sufrir más Sin tu amor no viviré Siempre fuiste la razón de mi existir Atorradete para mi religión En tus besos yo encontraba El car que me brindaba El amor, la pasión La pasión Oh, oh, oh Oh, oh, oh